Hola amigos, hoy vamos a leer el cuento, no lo tires, úsalo otra vez. Pero antes de echar algo a la basura, para, piensa, recicla, hazte esta pregunta, ¿cómo se puede volver a usar? ¿Qué hacer con tubos de cartón? Haz un telescopio, toca la trompeta, haz un túnel para tus coches, o córtalos en la mitad, decóralos y hacer billeteros. ¿Qué hacer con botones viejos? Haz una cadena de cuentas para colgar en tu cuarto, ¿qué tan larga va a ser tu cadena? Busca unos conos de pino y pégales botones de colores para hacer decoraciones. ¿Qué hacer con cajas grandes y chicas? Pon un regalo en una caja, decora un papel y envuelve la caja, haz una torre de cajas. ¿Qué hacer con cajas muy grandes? Corta ventanas y haz tu propia casita, con un marcador y una caja puedes hacer tu propio coche de carreras. Zoom, zoom. ¿Qué hacer con bolsas de papel? No tires las bolsas del almuerzo, dibuja una cara chistosa y haz un títere. Haz un títere más grande con una bolsa de mercado, monta un programa de títeres con tus amigos. ¿Qué hacer con periódicos usados? Dóblalos y haz parquitos de papel, haz sombreros para ti y un amigo. ¿Qué hacer con ropa usada? Haz disfraces con sombreros, zapatos y adornos viejos. Busca cosas de la cocina, haz un desfile, ponte una camisa vieja para pintar. ¿Qué hacer con palitos de paleta y esponjas? Haz tu propio grupo de personajes simpáticos, haz un dibujo con esponjas. ¿Qué hacer con botellos o latas vacías? Lava una botella, hazle una puerta en un lado, llénala de alpiste, cuélgala en un árbol y mira los pájaros que llegan a comer. O guarda tus lápices en una lata vacía. ¿Qué hacer con calcetines? Busca botones y hilo para ponerle ojos. Cósele estambre en la cabeza como si fuera pelo. Mira, tus títeres. Escribe un cuento y represéntalo. Aprovecha la oportunidad y haz algo nuevo la próxima vez que recojas basura. Mira bien y recuerda, no lo tires, úsalo otra vez. El fin.